Frente a la ausencia del Estado mexicano en la que estamos inmersos desde hace décadas, el país se desmorona. Enfrentamos una grave crisis política ocasionada por la voracidad de quienes son responsables de establecer políticas públicas y que nos demuestran una y otra vez que los intereses de partido y personales están por encima de los intereses de la nación. Una crisis social atizada todas las mañanas a través de un discurso polarizante y en donde permea la ausencia de una verdadera asistencia social, una crisis de salud en donde se ve reflejada en la falta de infraestructura, personal médico y escasez de medicamentos, una crisis económica que merme el poder adquisitivo de los mexicanos, una crisis educativa que vela más por la ideología política en lugar de desarrollar hombres y mujeres íntegros e integrales. Mientras el país se desmorona frente a nuestros ojos, emergen inauguraciones de papel que buscan que un país avance pero simplemente no lo hace.